¿Qué andan los burices vos? Acá les habla Lanika, un músico de Montevideo, Uruguay, ¿no? Porque siempre hay algún boludo que no sabe dónde queda Montevideo. Esto es Néctar de la banda Enjambre, que me la recomendó Chris, mi amiga Chris, ahí de Honduras, ¿eh? Un saludito para la cabeza de huevo de Chris. La verdad creo que es el segundo tema de Enjambre que reacciono. Había escuchado, no me acuerdo, había escuchado otro, pero es del año pasado, el video, ya ni me acuerdo mucho. Y bueno, vamos a escuchar Néctar de la banda, nada, vamos a darle y a ver cómo está el tema. Me acostumbré a probar de ti, de ti a masticar. Me acostumbré a probar brutal sin madurar, pues tu aspecto pretendía al ser nostruoso, ser jugoso, engañaste a mi paladar. Hoy me vienes a mentir, prometía satisfacción y hoy causas indigestión. No cumpliste tu palabra, no eres dulce, eres amarga, dura, seca, fría y vacía, me envenenaste de tu Néctar. Néctar, fruta verde amargo, Néctar, en mis labios es el Néctar, mis lágrimas son tu Néctar. Néctar, fruta verde amargo, Néctar, en mis labios es el Néctar. Néctar, fruta verde amargo, Néctar, fruta verde amargo, Néctar, Libvette, fruta verde amargo. Hasta en mis pensamientos te saboreaba, o te fumabas mientos, regresas y me vuelves a engañar. Me volviste a mentir, prometía satisfacción y hoy causas indigestión. No cumpliste tu palabra, no eres dulce, eres amarga Dura, seca, fría y vacía, envenenaste de tu negral De ese venenoso negral, en mis labios desenegral Malestar estomacal, y a una enfermedad fatal Ya no hay ni un signo vital Muy bueno, esto es del 2008, según dice acá, está linda la canción Claritos los acordes, empieza con un la menor, te manda un do Todo en la misma tonalidad, pero están claritos, así los identificas Claro, está todo muy nítido, todo suena en su lugar, el bajo suena súper claro El bajo está muy bueno, como marca las notas, la línea de bajo está súper nítido La batería también, el solo ese, alienígena, un sintetizador alienígena Está muy bueno, quedó bárbaro, no me lo esperaba Dije, bueno, acá va a entrar un solo de guitarra, una cosa así Pero quedó re lindo, es un tema también musicalmente bastante pegadizo Bastante pegadizo y tiene lo suyo, tiene un lindo estilo Y no nada, gracias a la cabeza de huevo de Cris nuevamente por recomendarme la canción Y fíjate que tengo más cosas ahí, tengo reacciones a un montón de cosas Sass ¡Gracias! 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 ¡Gracias!